Hola amigos, Alberto Basayo III del Periódico El Mundo. Para dejarles saber que el Periódico El Mundo está en circulación esta semana. Sacamos el periódico como usualmente lo hacemos. Y esta semana le hemos dedicado casi toda la cobertura al coronavirus. En el periódico esta semana encontrará prácticamente una guía de información sobre el coronavirus en Massachusetts. Hemos traducido mucha información de la gobernación, la oficina de las alcaldías y datos importantes que lo ayuden a usted y a su familia durante este tiempo muy, muy difícil. También tenemos el caso de uno de nuestros propios, nuestro comunicador José Ríos, que cayó por el coronavirus y en sus propias palabras cuenta sobre su historia con el coronavirus. También tenemos la lista de lugares donde puede conseguir comida en la ciudad de Boston, gracias a la alcaldía de Boston. Estos lugares están abiertos para familias que necesitan, especialmente familia con estudiantes en las escuelas públicas de Boston. Esa lista completa está en el periódico El Mundo esta semana. Y quiero recordarles que en El Mundo Boston Live por Facebook estamos transmitiendo en vivo momentos después que hablen nuestro alcalde, nuestro gobernador y el presidente de los Estados Unidos. Esa información en español inmediatamente después de cada conferencia. Estamos haciendo todos los días, los siete días de la semana. Así que por favor síganos en El Mundo Boston en Facebook. Hasta la próxima semana. Me despido con un abrazo y un beso y abrazo virtual. Y nos vemos la próxima semana. Bye bye.